Ok, encendemos Nice No No No, 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 no Muy buenas amigos Bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos Muy, pero muy bien, volvemos Un día más a Sons of the Forest Estoy grabando este video Exactamente después del primero Así que si me han dejado comentarios, me han dicho Ciertas cositas, ciertos secretos Y ayudas como me dan siempre Le pido disculpas No lo veré y no los podré Aplicar hasta en el tercer video Acá estamos con el amigo K Que quizás también Me digan, el personaje Ese K que dices tú, se llama Tal No lo sabré hasta que no me lo digan O hasta que investigue por ahí porque no Me he tratado de espoliar prácticamente De nada de este juego Vimos que pasaron dos locos por ahí Pero pasaron de largo, solamente Vieron Tengo mi chabolita aquí Y nada más Bueno, ya comimos Ya hemos bebido Tenemos allá Pero esos no son los Los ratas estos que nos estaban siguiendo Los arañas que le digo yo Son distintos estos Son guapetones Erguidos Que dan un poco más rollo No van reptando en cuatro patas Ok Ahora Estamos agarrando mierda Nosotros Total Ponemos el GPS ¿Dónde estaba el Otro sitio que Para allá ¿Qué hora es a todo esto? 10 de la mañana ¿Se está nublando o se viene tormenta? No Pasa una nube solamente Ok Ah, claro A el loco este Le dije que No le dije que me siga El disfrutando ahí A ver Sígueme ¿Sí? Vale Vamos Ok, tenemos que ir Para aquel sitio Que no sé por qué Me da la impresión De que No venimos de aquel lado No, ¿no? Es como Gira el mapa Ya Me he perdido No me doy cuenta Le pudieran dejar fijo O si pudiera abrirse el mapa Y poder Colocar Indicadores Se lo agradecería O quizás ahí No lo sé También puede ser esa Ok Pasamos por el lago Está un poquito lejos No es tanto Pero está un poquito Pero bueno A ver Lo que sí Voy a Acá están los arañas Estos Los lanza piedra Jablón Que te están tirando Están tirando piedra Pesaos Mira como Viene el otro Oh Una tortuguita Uy, se metió No quiero atacarlos Por las dudas La tortuga A ver El hacha No vengas Joder, eh Ahí está La tortuga En el primero No servía mucho El caparazón No sé esta Aquí agafamos La Carne y nada más ¿En serio? Bueno Había dos tipos De tortugas En el primer juego Una que se podía Utilizar el caparazón Y otra que no Parece que es igual A ver Métete el agua De paso Te limpias un poco La sangre Y vamos a tratar De dejar los cabrones Estos Un poco atrás Pero parece que te siguen ¿Eh? Los desgraciados Bebe algo Nos ponemos a full Porque no tengo bebida Encima Y Con Pesados Y continuamos Nuestra travesía Ok gente A ver Encontramos Un campamento Pero pinta Que estos Son otros ¿Eh? Si, si Son otros Tienen como Pintado De dorado El rostro O es una máscara No lo sé Vamos a pasar De los locos Estos Vamos a continuar Nuestro camino Estaría bien Que te lo agregara Como punto De interés En el En el mapa ¿No me atacan? Estos si son Los mismos Pero aquel Tenía una máscara Dorada No me quiero acercar Mucho Por las dudas Carníbales Son carníbales Eso seguro Tenían uno Empalado Ahí en el centro Del De su tribu Ok Vamos a continuar Y a ver si vemos Algo interesante Si no Llegamos al punto De interés Ok Ya estamos Prácticamente En el Siguiente punto De interés Que es lo mismo Otros cabritos De golf Y debe haber Otra cueva ¿O qué? No No hay nada ¿Esto puede interactuar Algo? Pues no No pinta Qué raro Que me muestre Esto Como punto De interés Es rarísimo Es muy raro Allá está Donde estuvimos Antes Ahí hay Una cueva No sé Si es La cueva Donde estuvimos Al principio Ya estoy Estoy muy confuso Estoy muy confuso Pero acá Ni nada Están los cabritos De golf No tienen nada A ver si hay algo Por acá Hay otro cabrito A ver si hay algo Por aquí Ok Vecina Impresa Pero no hay No hay más nada Ok Vaya F El punto de interés Este Voy a ir Al A ese punto Violeta Que nos está indicando Bueno Acá hay una caja Confuaciones Cinta Bueno A ver Vamos a echar un vistazo En la zona A ver si hay un par de cajas Más Capaz que hay algo O era eso solo Que no entiendo Mirá la Qué guapo La arañita Ahí con su tela Entiendo Por qué me marca Esto como punto De interés Bueno sí Hay un cabrito De golf Hay eso De oficina Pero No Nada más Nada más Por lo menos En el otro Había un Una cueva Algo Para investigar No sé La verdad No lo sé Ok Vamos directamente Para el punto Que le estoy diciendo A ver Qué encontramos Ahí Allá Está la muchacha Gente Allá Está la muchacha Que vimos En el anterior Video A ver Vamos a bajar El arma Por las dudas Hola Señalita Qué indica Bueno El feo este Te está asustando Yo me encargo No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Muchacha Ok Ahí está De nuevo Interactuar Con nosotros No Tiene como miedo No podemos hablar Ni nada ¿No? No Ok Bueno A continuar Acá tenemos Un campamento ¿Qué es el que vimos El otro día? No, no No, no Pinta Igual Agárate La lanza No Es otro Qué guapo Ahí Con el cuerpo Y todo No sé por qué salió La musiquita Esa Ok El amigo Kano Está siguiendo Perfecto ¿Por qué está la Ah, hay una radio Ahora, ¿lo puedo apagar? Ah, listo Fuera Ok, acá hay bastantes cositas Jeje Yo quiero el champusito Ve Que será un varón Ve Mirá Acá podemos guardar Podemos dormir Podemos escuchar música Perfecto De la música De moment Ohhohohoho ¿Qué es esto? ¿Otra hacha? ¿Es otra hacha? Ahí estamos Para guardar Para No, no No quiero guardar What? ¿En qué momento elegí Tomarme las pílulas? Es otra hacha Pero es hacha moderna Es mucho más grande Mucho más grande que la que tenemos Hacha táctica Ok, un hacha mucho mayor Esto lo sé Vamos a tener componentes de esto Efectivamente De esta mochila puedo tener algo No, no De esto me da el El chip, la plaqueta, algo Nada Oh, unos buenos vodka Oh, una granada Una piña ¿Qué me está indicando? Ah, el feo este que nos está siguiendo A ver, voy a usar la lanza A ver, de momento Nos están siguiendo Por ahí nos tiran una que otra piedra Pero nada más No quiero empezar a hacer la guerra con estos locos Porque después Seguramente se van a poner muy pesados Y como no tenemos nada establecido de momento No quiero No quiero matar a ninguno Ok, nada más Nada más Igual no es el punto de interés A donde iba Ok Ya hay otro Con dos Ok Vamos al ¿Por dónde puedo subir? Creo que voy a tener que fodear todo esto Para llegar a donde quiero Y luego Hay una cueva un poco más atrás Que también me gustaría Investigarla Ok, gente Mientras me voy acercando Al Punto este Violeta Está pitando La porquería esta Bueno, bueno Está pitando Como si fuera a explotar O como Vayamos a encontrar algo Súper valioso Como los aparatos estos que buscan metal Bueno A ver, podría Podría tener la opción de desactivar el sonido ese, ¿no? Ok A ver, apaga Ay, gracias Alguien colgado Alguien colgado Pero ¿Por dónde podemos ir? No puedo Cargar más botellas Eh, amigo Fuera, ¿no? Quiero ver una cosa Eh Vodka ¿Con qué hacíamos las molotov? Tela Es que tela no tengo nada Voy a crear una Así me da el lugar para llevarme esta Ya está Se cayó Ok, vamos a tratar de subir ahí A ver dónde Eh Si hay algo interesante Y dónde está el El cuerpo este colgado Ok, sería por aquí, ¿no? A ver Efectivamente Tenemos barritas Tenemos Otra botella Lo que pasa es que no tengo tela Cuerda Y esto No puede hacer nada, ¿no? Si pongo esto Uf Callate Que vuelve Que vuelve loco el sonido Nada Solamente para indicarte Eso Porque el chabón Se colgó Guarda Se cayó la Botella de vodka Igual no tenemos tela Así que Ni modo Uf Que fumada Ok Ok, voy tirando para la Para la cueva Muy bien Vamos llegando Pero parece que es allá abajo Esa ¿Y eso? Son tres locos ahí A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Friendly o no A ver Por las dudas Es que no tengo nada Para guardar ¿Dónde está el amigo K? A todo esto ¿Está siguiendo? Perfecto Uy, ¿me sigue el Pesado este? Son pesadísimos, ¿eh? No te dejan en paz Me cansaste Me cansaste Me cansaste Me cansaste Me cansaste Listo Me cansaste Ah, para ¿Están vivos? ¿O están empalados? No Están empalados Pensé que era Creo que era el único Que nos estaba siguiendo Pensé que estaban ahí Como si tuvieran un arma O algo Por este especialmente Tirachinas Oh, nice Cuerda Tela Otro de tela Y otra Esto es una entrada ¿No? Sí Vamos para adentro A ver ¿Qué hay aquí? Ok Otra puñetera Cueva Que no tenemos señal Por supuesto Posa del El mechero De momento Es el Me gusta más Que la antorcha De momento Ok, a ver ¿Esa tira se puede recoger? Sí Venga Hay bastante Esto es un ¿Cómo se llama esto? Que te colga Y te deslizas Tiene un nombre Pero esta es La bajada O sea Es mucho más por allá De donde se desciende Otro tubo de oxígeno Ok Cuerpos Y aquí no hay nada Es solamente para agarrar El tubo de oxígeno Y Está esto Pero de esto A ver Si guardo la lanza Guardo el mechero No, no me puedo Trepar Digo, bueno Quizás me pueda trepar O algo Pero no No, no Y de acá saltando No pinta que se pueda Pinta que me voy a partir Las piernas Si lo intento No, no pinta No No Esta es la salida Desde otra cueva Que se debe entrar En algún otro lado Y por eso está la bajada Esta Esta es como la salida De otro extremo Ok Vamos a salir Bueno Por lo menos Encontramos un par de El tirachinas Tela y cuerda Quiero ver eso ¿Dónde está Tenemos el hacha ¿Dónde está el tirachinas? Aquí Tirachinas Y aquí tenemos una Una buena granada Acá tenemos otra lona Para hacer un ¿Qué es esto? Objetivo de papel Ah, mirá Para practicar Una diana Ok Tenemos el respirador Y tenemos dos tubos De repuesto Tenemos la chat Quieta táctica Piel Plumas Latas Estamos juntando Un montón de cosas La verdad Bueno A ver Guardar mechero Ponemos GPS Ah, ya Si seguimos Recto En la nieve Hay otra Que posiblemente Sea esa La que estoy diciendo Que es la entrada De la cueva Y esta sería La salida Posiblemente Como está En la parte Más alta Podría ser ¿Eh? ¿Qué hora es A todo esto? Las van a ser Las cinco No sé si Crearme algún Refugio Temporal Comida Tenemos Y demás Esto se Esto se ha hecho A perder Tirar Fuera de acá Ok Uno de carne Y esta es la carne Aperitivo de sesos Ah, pará Me desbloqueé Más recetas A ver ¿Qué tenemos? Arco Armadura Armadura de hueso Flecha de piedra Garfote fabricado Herramientas de reparación Palo Cuerda Y piedra Herramientas de reparación Mezcla energética Son dos flores Me parece que ¿Cuáles? Este ya está A ver ¿Qué es esto? Mezcla energética Sí, sí Lo da energía Qué guapo Ok, vamos a crear Un par más Y la mochila Vamos a cambiar Justamente eso Eliminar Esto Y poner Esto Quítame ¿Qué es esto? Están en las pilas Creo Tenemos las molotovs De momento Lo dejamos así Vamos a crear Otros refugios Para guardar Y también Para pasar la noche Porque si no Vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a decirle Aquí al amigo K Que lo vaya construyendo Lo que pasa es que Justo aquí Está súper denso el lugar Bueno Ahí mismo Créatelo Ok Mierda Comí algo que no debía Coger objetos Construye Terminar La estructura Sí, sí, sí Ok Perfecto Y nosotros Vamos a hacer Una fogatiña Por aquí Había como bugueado Ok Encendemos Nice No 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 No, 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 no ¿Y ahora? Eh, piedra Piedra, 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 piedra Piedra Vamos, vamos Vamos a prender fuego El bosque Joder Menos mal que agafó Ese pedacito nomás Que lo hubiera dejado Chao Que guarda esto Y Tírate esto Dinero para quemar Y hojas Para quemar No tenemos más carne Tenemos vacaciones Y otro tipo de cosas Pero vamos a utilizar la carne Antes que se eche a perder ¿Cómo va? Bueno, no sé Ya lo he terminado A comer Espectacular ¿Ya lo he terminado? Casi Terminamos de colocar las cosas Y lo terminamos nosotros Guardamos partida Importante Ya estaba puteando gente Menos mal Que se desbugueó en esa parte Bebiendo agua Nada más Ok Vamos a dormir Perfecto Aquí madruga Dios la ayuda Vuelvo a guardar partida Por las dudas Ahí está la muchacha Otra vez Y salió huyendo Pero si me está siguiendo ¿O qué? No entiendo Por qué Por qué huye ¿Soy tan feo? A ver Guarda esto Señorita Pues no Estaréis bajando Bueno Como les dije Voy a Espero que Se pueda No sé si el frío Nos va a joder Ir a la Siguiente cueva La que tenemos Marcada ahí En el mapa A ver Qué descubrimos Ok Estamos cerca Gente Acá hay un pequeño Campamento Y me imagino Que aquí Ya debe ser La entrada A ver ¿Qué tenemos aquí? Otro de esto Otro de esto Perfecto Comer Ah Medicinas Ok A ver Vamos a aprovechar Voy a guardar Por supuesto Vamos a guardar Dos veces Nunca se sabe Ok Un abrelatas Nice Tenemos más Vodka A ver Tenemos Sí Tenemos tela Lo que pasa Es que no sé Si gastarla Para llevar Más botellas Porque la verdad Bueno Se va 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 Vamos a guardar Un par más Me voy a dejar Una por las dudas Ya con eso Suficiente Entonces Estas las podemos cargar Y ya tenemos más Hay algo más por aquí Pensé que me Esto está congelado Ah Sí Sí Ok Aunque parece Hielo delgado Así que hay que tener cuidado Ok Tela Perfecto Cuerda Dame más Cuerda Money Y aquí A ver Esto no hay nada Esto no es nada Esto no es nada Y no hay nada Aquí tenemos la entrada A una cueva Y ya estoy viendo En el En el mapa Que hay otra Más adelante Vaya locura Ok Este Se congeló hasta los huesos Si este malo Gente Que quieren Ok Es una pequeña cueva No se ve que eran Trabajadores Dame tela Ok Cuerda Perfecto Monedas No soltaba El vodka Ni siquiera Muerto Cabrón Ok No es una cueva De las que esperaba Pero ahí está Ok Ya no sé Si irme A la siguiente O qué hago La que estamos viendo Ahora No La que está Allá Más En la cima Si no Total Estamos explorando No sé si el Este Hoy voy a empezar A construir algo O qué Pero Ahí hay una Y allá hay otra Esa es la que vimos Allá hay una Y allá hay otra Para este lado Ni nada Ahí hay una Al lado del lago Que no sé Si será la primera Que encontramos Creo que no Porque está muy cerca La nieve Y aquella está Mucho más En la cima Qué hacer Qué hacer Qué hacer Qué hacer Qué está más cerca Pinta esa Que está más cerca Pero no pinta Que pueda ir por aquí Está demasiado alto Voy a ir tirando Para aquí Ya entonces Y Vemos si hay Si hay algún camino Para subir Si no Bueno Vamos a la otra Ok A ver Estamos llegando aquí Tenemos el lago este Y La cueva será por aquí Sí Efectivamente Hoy toca día de cuevas Me acerqué a este Y me apareció otra Ahí cerca A ver Guarda esto Mechero Esto está oscuro De huevos Dinerilla Nada más Ok Esta parece Que es grande Acá hay otra Otra caja Cable Cuerda Ahí hay algo No Solo es reflejo Del agua Ok Acá hay más Ok Loot Loot No hay enemigos No es una Una biblia No es una cueva Como la Que encontramos En principio Uy Ya no tengo más Cuerda Ya no tengo más Espacio para cuerdas ¿Qué puedo crear Con cuerdas? Armadura de hueso Cierto A ver Era 1 2 3 4 Cuerda Y cinta ¿Dónde tengo la Aquí está la cuerda? Ok Venga Me imagino que me la puedo equipar ¿No? Mezclado con la otra Ah sí 1 2 3 4 Cuerda Y cinta Cinta No hay mucha Así que ojito Pero no quiero dejar Esta cuerda aquí Y de paso Nos ponemos un poco más De armadura ¿Por qué no? 1 2 3 4 Otra cuerda Y una cinta Y ya con esto Lo dejamos Listo Epa 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 ¿Qué pasó? Aquí Ponerse No sé si se pone Encima de la otra Como que la cambia O Ah sí Sí la cambia Armadura espantosa Y armadura de hueso No sé cuál es mejor Me imagino que Esta de hueso Porque la otra Es pura piel No había más nada ¿No? No pareciera Ok Una pequeña cueva Sin más Con un poco de loot Ok Salimos Lo que sí Ahora que estoy Pensando Recordándome ¿Dónde está el amigo K? Ok Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Ahí está mostrando Que está viniendo Hacia allá Tenemos Otra cueva Más gente Descendiendo Por el Lago este El río este Vamos a ir Hacia allá Una cueva más Día de cuevas A ver No son tan Oh Pero bueno Por lo menos Vamos encontrando Cositas que nos van a hacer De mucha utilidad Vamos juntando loot Luego vamos a tener Que decidir Dónde Establecer la casa En algún lugar No conozco bien El mapa No lo hemos explorado Completo Por supuesto Se ve que es grande De huevos Así que No voy a tener Mucha idea Dónde sería Lo más óptimo Pero Guarda Acá con la cascada Que me voy a reventar Por el Por el costo Oh La veo La veo acá ¿Dónde está? Está por allá Si venía de aquel lado No importa No importa Vamos a la siguiente cueva Gente Mira Cabrón Que me asustó El desgraciado Salí de acá Salí de acá Estaba justo Por decir Ya estamos llegando A la cueva Y me saltó De golpe El hijo de perra Y Aparecía el amigo acá Qué grande Y Una consulta Esto es como En el Primer juego A ver Guarda esto Si es como En el primero Tirando El cadáver Se ha soltado Con la G A ver si se Si se quepa La cara De satisfacción Del loco Siempre cuando Ah sí Sí Se va quemando A ver si nos da Huesos Esto guardarlo Saca esto Ok Se va quemando A poco Oh sí Sí Se va Va a estar Se va desintegrando Qué guapo Qué chulo Ok Y acá Y acá tenemos Muchas más piezas Que nos puede ser De utilidad Luego Porque utilizamos Bastantes huesos GPS Estamos prácticamente Aquí al lado De la cueva Si querés Seguir descansando Total En las cuevas No entras Cabrón Ok Acá Estamos ya Prácticamente Aquí Esta es Encontraremos Algo interesante Enemigos O como la De F100 Por mí Como la De F100 No me quejo No hay Resistencia Y encima Encontras Loot Eso sí Hay un huevo De cuevas Me parece Que esta WTF Ok Entrado en su trono Exactamente Es como dije Comida enlatada Ok Es como la que Encontramos F100 Con Una cueva Pequeña Con loot Sin enemigos Ni nada ¿No? Esto no continúa En ningún lado O sí No No, no, no Continúa Curioso El loco Este que se Sentó aquí Para morir Bueno Salimos Ven por ejemplo Eso Ya exploramos Estas cuevas Me gustaría Marcarlas Como ya Exploradas Para no Volver Porque no es Una cueva Que me sirva Para algo A menos Que el loot Respaune Que lo dudo Y allá Tenemos Uno de esos Puntos Verdes Y no sé Si es uno De los que Exploramos Ya O es Otro Voy a ir Tirando Para allá A ver Si es Algo Nuevo O es Uno de los Que ya Exploramos Por las Dudas Ok Gente En el Camino Bueno Allá Hay otro Capito Golf Encontramos Esto Igual Allá Parece Que hay Algo Venga Venga Loot Loot Pirulas No Bueno De momento Te quedas Ahí Esto Tiene Algo Más Pirulas Ok Cinta Perfecto Ok Ya Otro De estos Pues Vamos Dando Vuelta Siguiendonos Creo que Parece Como Una Avioneta ¿No? Un avión Avioneta Que ha Caído Ok Eso sí Está lleno De loot Este lugar Venga Esto no es Nada Ah Está lleno De De Bambis Sí Sí Está lleno De 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 cosas Volví Guay No podemos Cargar Más Pirulas Pero De otras Cositas Por supuesto Que sí A ver Acá Hay algo Acá Hay otro Ok Pilas Placas Dinerillo Uff Está lleno De dinero Está lleno De dinero Money 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 Panfleto Y nada El piloto Estrellado Por supuesto No hay más Por aquí ¿No? Más cajitas O algo Interesante No 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 hay nada más Y bueno Estamos aquí Al lado De Lo que sería El punto de interés No sé Si es un punto de interés Que ya vimos O es uno nuevo Como no te marca Lo que ya visitaste O no Puedes hacer Unas marcas No de momento No lo sé A ver Estamos aquí No más Esto es No O si No 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 Este no No lo hemos visto Este Punto de interés Cuerda Este What the fuck Y los humos Estos de foco Son grandes Son grandes No no Dejad apuntar Venid para acá No apuntes con el dedo Que es mala educación Son grandes Son grandes Que te cagas Ok Tienen un Eso acampado Bueno Y otro Grandote Con un gafotazo Apuntándome No señor No 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 me digas que No están Corre 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 acá Corre Dale 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 ¿Siguen? Lo bueno es que Es tan densa La selva Que lo podemos perder Joder Ok Es un punto de interés Pero de momento Eso si me dieron Respeto Preferiría No enfrentarme A ellos De momento De momento No Ah Bueno Este Me da igual Este si me da Un poco igual Salgo No no Ah ya está Grandote El gafote ¿Me está siguiendo? Puta Metele mecha Dale Ahora Ven por ejemplo Estamos cerca De una cueva ¿Esa cueva La visité? O no El punto ese Que estamos viendo Adelante ¿Lo visité? O no Ya no me doy cuenta Esa es la putada Del mapa Que Primero Al no estar fijo No me doy cuenta Para donde estoy yendo Si al norte Al sur Para donde Y segundo No poder Colocar ningún tipo De marcador Para decir Bueno Ya lo visité O no Por más que tenga Que hacer algo Como el La cueva esta El búnker Upa El búnker este Que encontramos Que necesitamos Una tarjeta roja Mira acá hay algo Acá hay algo Y esto no está Marcado en el mapa No sé si es la Que tengo marcada Ahí Pero pareciera Que no Que es mucho más atrás Tenemos luces Opa Esta va a ser Una de las Cuevas chungas O que Va a estar El amigo Dedos Por aquí Pinta que sí Que va a ser Una de esas Cuevas Pinta Puta madre Como cojones A meterse En estos lugares Oh Mierda ¿A los bichos estos? ¿Qué mierda es eso? ¿Es un Bicho doble? Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Fécula, 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 fécula Fécula Esto No me jodas Claro Lo tiré Ahora ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hijo Ardan, perros No, 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 no Vengan, 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 vengan No se vayan Una pirula Y esto ¿No nos fue a matar así o murieron? Ah, sí, sí murieron, ¿no? Sí, sí murieron ¡Bicho feo! What the fuck A ver Va a ser una de esas cuevas chungas, eh Ya lo estamos viendo Ya Ya Me sacó prácticamente toda la La armadura que tenía Me queda esto Joder Ahora Molotov No tengo más ¿Era esto? ¿Con tela? Van a crear dos o tres ¿Qué hizo? Ok ¿Y las molotov ¿La puedo poner en acceso Aquí? ¿O no? Digamos, elimina esta Elimina esto Puta madre Eso ¿Puedo poner las molotov? Perfecto Así las podemos Las podemos colocar más rápido Ok, la agarramos de aquí Aceso rápido Y ya está ¿Dónde está mi...? A ver ¿Por qué no está la lanza puesta? Añadir No está la lanza puesta Eliminar esto Añadir Ahora sí Aquí lo tenemos Para colocarlo mucho más rápido Mucho más fácil Vaya Vaya bicho asqueroso Ok Llegamos hasta aquí Hasta que salió El bichejo ese Ahí hay otra Tirolina de esas No sé si continuar Mucho más Quiero ver si hay algo Interesante aquí ¿Tiene algo? No Ok, hay otro Mortadela Y no hay mucho más, ¿no? No hay mucho más En esta cueva no había nada Estaba el bicho feo ese Nada más No hay ni siquiera un No sé Una galletita Tomá Bien hecho Nada Qué raro Qué raro Bueno, ni modo Las molotov Hacen bastante daño Vamos a salir del Del hoyo este Perfecto El amigo está El amigo K Está dando vuelta Por aquí Sí Había uno Sentado por este lugar Ya no está más A ver Me pongo el GPS Supuestamente el GPS Este lugar No me lo muestra No sé si es la cueva Que estamos viendo Creo que no Que es otra O sea Encontramos una cueva De chiripa De pura suerte El mutante feo Ese doble Y no Y sí Creo que la cueva Esa que estamos yendo Ahora ya la vi Creo, ¿eh? Guarda Guarda Bajamos despacito Cada vez suavecito Ok Conejitos Bambi Todo bonito Todo hermoso Hasta que se va Todo el galete A ver Supuestamente Por aquí Una cueva Por aquí Supuestamente Aquí ¿No? Por aquí A ver Para Aquí abajo Es seguro Ok Y no Es otra cueva Que no Hemos visto Joder Con la Cantidad De cuevas Que hay ¿Eh? Y esta Es una cueva Tapiada Debe ser Una cueva Chunga Debe ser Una cueva Chunga Entonces Si esta No la vimos El punto Ese verde Que nos indica Más adelante Seguramente Que tampoco Lo vimos Si no Mirá Acá hay cajas Hay más cajas Por aquí Ok Pilas También Estamos llenos De pilas ¿A dónde se va El amigo Kakos Viendo? Se lo irá Disparando ¿No puedes cruzar Esto loco? Que tiene que dar Toda la vuelta A ver Y si hago así ¿Qué haces? Va por el otro lado Me salió especialito Gente ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Lo que sí voy a hacer Es Otro refugio Voy a guardar Por aquí A ver Que me haya salido Especialito No significa Que no sea útil Es muy útil Construye Termina estructura Y lo dejamos ahí Que se ponga Atrás Mirá, mirá Como come Come solo No hace falta Que le demos Armas Ni herramientas Ni nada Perfecto Bueno Yo voy a aprovechar Mientras él va Construyendo Para dejarlo por acá Gente Ya vamos más que suficiente Ya en el siguiente Vamos a entrar aquí En la cueva esta Voy a ver El punto verde Ese que No sé si lo explore Creo que no Este Y ya Vamos a Decidir en algún lugar Este Empezar una Una base En condiciones Por lo menos Ya para Ir haciendo nuestras Cositas Y guardando Materiales Y demás Que No sé Eso sí No lo tengo Claro Este Si hay Distinto Este Estaciones En el juego No lo tengo Muy claro Sé que hay Distintos biomas Ya lo vimos Hay nieve Por ejemplo Pero no sé Si hay Distintas estaciones Por ejemplo Que caiga Este El invierno Y esté todo Nevado No lo sé Por eso Me gustaría Ir juntando Cositas Guardando Por las dudas Nunca se sabe ¿A dónde va? Bueno Ni modo Voy a tener que ayudarlo yo Así Puedo ir guardando Más rápido Si no voy Hasta esta mañana Vení, vení, vení Ah Falta troncos Todavía no los puedo colocar Porque falta troncos Mirá, mirá Acá hay otro troncaso Está bueno Que el árbol Que tira Nosotros De última Lo podemos ayudar Podemos ir Juntar los troncos Y demás Tiene mucha utilidad Eso, eh A ver Piedras Con la coña Ya no tengo más piedras Tampoco Listo Y aquí Guardo partida Gente Perfecto Y me despido Con el amigo Caeza Pulgarcita Viva Gente No se olviden De dejar del like Este Nada chicos Espero que les haya gustado Déjenle un buen Y potente like Si fue así Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos